Hola amigos, mi nombre es Edgar y el día de hoy quiero invitarlos a que vayan a ver el video del ejército mexicano, link en la descripción, quedó de rechupete, está buenísimo Así que si quieren ir a verlo, ya saben, aparte, 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 aparte Si este video llega a más de 10 mil likes en un día por robo a la joyería, traigo el robo al casino Así que todo depende de ustedes, esperemos que llegue Y sin más que decir, dale like a este video para que llegue a más de 10 mil likes Bueno, ya lo dije Suscríbete también que es bastante importante Ahora sí, comencemos con el video Hacer un buen robo a la joyería debemos de cambiarnos, ¿no? Obviamente no voy a utilizar esta ropa, vamos a cambiarnos un poquito más fresco Vamos a ir a hacer un reconocimiento primero, a ver cómo está la joyería Y ya después vamos a ver qué show, ¿no? Pero por el momento vamos a salir algo más tranqui Estaba en la casita porque, pues, bueno, así inician las buenas misiones Vean, aún tengo la camioneta, está increíble Lo que vamos a hacer ahorita es reconocimiento, a ver cómo está la joyería Cuántos policías hay ahí Y todo eso de noche, obviamente Para que nadie se dé cuenta Llegamos, miren, ya llegamos Aquí estamos, esta camioneta está súper chida ¿Ok? Ok, 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 ok Evangelico, 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 cerrado ¿What? ¿What? A ver, a ver, yo me voy a sentar aquí y me voy a esperar hasta que abran No pregunten cómo llegué aquí La joyería aún no abre, o sea, estoy esperando que todo se ponga en orden Pero no, me puse a hacer mi detención porque no abre ni nada Creo que vamos a tener que aplicar de otra manera Por ejemplo, ir haciendo el plan para que en cuanto abran Porque supuestamente está cerrada por construcción Entonces cuando abran, venir a por todo Ahorita lo que voy a hacer, voy a poner los autos estratégicamente Para que cuando yo regrese, tendría prácticamente todo Por ejemplo, ahorita lo que vamos a hacer súper ultra mega rápido Es acomodar el helicóptero en la zona donde lo vamos a necesitar Y obviamente no tan lejos porque ocupamos llegar rápido Ocupamos llegar rápido porque puede que con esta misión nos pongan 5 estrellas Voy a utilizar el helipuerto más famoso que existe en GTA V Que la mayoría yo creo que utiliza Entonces, primer paso fue a checar la joyería A ver cuántos policías había, cómo estaba el orden Todo, zonas de salida, prácticamente todo estaba bien Ahora, lo que tenemos que hacer Número 2, planear el escape Ok, vamos a poner un helicóptero en esta área Para nosotros escapar cuando hacía el momento perfecto Pero, también vamos a poner un auto especial Que puedo deducir que tal vez va a ser ese Ponerlo para poder llegar al helicóptero Y después del helicóptero Pelarnos, amigos Pelarnos porque si no, nos va a agarrar la poli Y no queremos que nos agarre Vamos a poner algo de grado militar Como debe de ser para que no llame la atención Para que digan, eh, ese es un militar O es el que robó y la joyería Bueno, puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos Pero mira, helicóptercito Ahí te dejo Y no te vayas, por favor Es el momento, es el momento Ahorita lo que voy a hacer es ir a mi casa Me voy a cambiar Me voy a preparar para el golpe del día de hoy A la joyería Y luego vamos a acomodar el auto En una ubicación especial ¿Saben qué? No voy a ir a mi casa No voy a ir a mi casa Voy a comprar la ropa justamente Arriba de la joyería Inteligentemente Claro que sí Para que nadie sospeche de mí Para que nadie diga Hmm, ese tipo se ve raro No, 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 no Vamos a vestirnos bien Vamos a hacer el robo a la perfección Hemos llegado, hemos llegado Uh, uh, uh Permisito Esta camioneta es una Hilux Yo digo, ¿no? ¿Sabes qué opinan? ¿Si han visto? ¿Conocen las Hilux? Se ve muy igual, o sea Hola, 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 hola Bueno, bueno Quiero, quiero una ropita ¿En serio? ¿Qué? ¿What? A ver, doña ¿Qué tiene para mí? ¿Me cerró la tienda? Me cer... Me cer... Me cer... Ah, no, no, no Ya me iba a enojar el show Ya me iba a enojar el show A ver, a ver Un trajecito acá Para pasar desapercibido Que digan Viene a ver joyas ¿Qué anillo necesita para su esposa, señor? Este me gusta Ahí está Perfectísimo, eh Muchas gracias, señor ¿Qué? ¿4.600 dólares? Señora ¿Usted quiere que me lleve el dinero o qué? Pero ahorita vamos a conseguir Bastante pasta Miren, amigos Un perrito, bebé No manches Está bien chido Ok Ahora, ahora, ahora No hay que perder el enfoque Hay que poner unos truchos Hay que ponernos listos Y yo creo que esta camioneta La vamos a poner justamente Aquí, eh Justamente aquí la voy a poner Camioneta La dejamos allá atrás Esta camioneta nos va a ayudar A escapar el día de hoy El helicóptero también Ya tenemos la ropa Ya venimos a ver Cómo está prácticamente todo Entonces Estamos preparados Para hacer el golpe A la joyería Vamos tranqui Vamos relajado Vamos tranquilito A ver Viendo aquí la zona Perfecto Ya abrieron Ya abrieron el lugar Excelente ¿Cuántos guardias hay? Ok, ok Si hay guardias Si hay guardias Hay un guardia solamente Eso va a ser fácil Vamos practicando Ok Silenciador Perfectísimo Estamos preparados Ya saben que estos golpes Nosotros los hacemos A la perfección Y se amerita Que le des Un grandísimo Me gusta En este momento Para seguir trayendo Más golpes En GTA V Y ahora Sin más que decir Procedemos A Entrar En 3 2 1 Ahora Vámonos 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 Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Vamos, vamos, vamos Que nadie se mueva Que nadie se mueva Oh No juegues No, 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 no Eso está epicado Eso está epicado Una cámara por aquí Cámaras del group 6 Han caído Perfecto Perfectísimo Dice que hay más En total son 4 cámaras Interesante Ok, ok Perfecto Tenemos un minuto con 25 Rápido 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 Agarren todo Agarren todo Agarren todo Perfecto Voy a intentar agarrar La mayor cantidad De cosas posibles Y voy a dejar Que la policía Este a un segundo De llegar No, soy bien temerario Obviamente Ahí está Perfecto Agarramos el Rolex Agarramos Perfecto 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 Agarramos todas las joyas El anillo para la boda Todo hermano Eso es todo Agarra todo Agarra todo Wow Estamos dejando un desorden Aquí en la joyería El siguiente 45 segundos 40 segundos Ok Que no cunda el pánico Tengo todo fríamente calculado Quiero agarrar la mayor cantidad de cosas posibles ¿Saben? O sea Llevarme todo 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 Y luego venderlo Por bastante dinero ¿Cuánto llevamos? 400 mil dólares Ok Hay que seguirle Hay que seguirle Hay que seguirle 400 mil dólares Es buenísimo Medio millón Casi medio millón Vamos ¿Cuánto nos faltan? ¿Cuánto nos faltan? Si acabo con todas Creo que me faltaban Como 5 o 6 No se diga más No se diga más Vamos a hacerlo 12 segundos 10 segundos No va a llegar la policía Lo bueno es que estoy preparado Lo bueno es que estoy preparado Aunque saben una cosa Se me olvidó Ir a recargar Armamento Así es ¿Dónde está? ¿Dónde? Y bro La señora Eh ya Ya viene la policía Ya viene la policía La señora Que está en el mostrador Escapó Yo me voy a llevar Todas las joyas O sea Yo no me voy Si me llevo todo Ok Ok No manches Tengo todo Arma favorita En mano Perfecto Y la policía Creo que está afuera La policía Creo que está afuera Si están aquí Están aquí Perfecto Perfecto 4 sellas en ese momento Joyería Hemos entrado Y agarrado prácticamente Hola nena ¿Cómo estás? Obviamente Ligando después De haber robado una joyería ¿No? A ver Que no me vean Que no me vean Que no me vean Ahí está la camioneta Ahí está la camioneta de escape Esta arma está muy pesada Así que ¡Vámonos! Vamos Corre Corre Todas están en la joyería Ven el mapa No puedo creerlo No puedo creerlo Les hice la finta perfecta Nada más el helicóptero El helicóptero Me ha visto Pero mira Hermano Agarramos La Hilux Modificada al 100% Blindada Por cierto Si Obviamente La modifique al 1000% Para que eso no me pasara Porque yo sabía Que me iban a querer Punchar las llantas Pero por el momento Vamos bien Vamos bien 4 estrellas Tenemos 690 mil dólares En puras joyas Chicos Es increíble Va a estar siguiendo La policía Con 4 estrellas Como ya les había dicho Pero no me dejan llegar A donde está el helicóptero O sea Eso es un nivel De dificultad Max Va a chocar señor Por ahí Sentido contrario Cuidado 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 Gracias Mini Cooper Este Mini Cooper Yo lo contraté Para que me ayudara A escapar de la policía Ay 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 Yo voy a llegar Sin puertas Sin llantas Voy a llegar Sin carro Vamos Soy bien temerario Pasando al lado De la estación De policías Y todo No me vale 3 kilos de chorizo Oh Wow Todo en orden Todo en orden Adiós No What No Yo debería De hacer Películas De acrobacias Creo que me saldría Bastante bien O sea Soy todo un cric El helicóptero Está a la vuelta El helicóptero Está a la vuelta Lo malo Es que No sé si la camioneta Vaya a llegar La preparé Que sea antibalas La preparé Para que resistiera Todo esto Pero miren Creo que me equivoqué No va a resistir No No puedo creerlo No El helicóptero Me lo robaron Era de esperarse Bro Era de esperarse Era de esperarse No se puede confiar En prácticamente nadie En GTA V Ni modo Plan B Es escapar En una lancha Así que YOLO Vamos Hundimos la camioneta Que ya no va a ser necesario Obviamente sin dejar rastros Ellos la van a buscar En el fondo del mar Pero ¿Saben qué? Va a perder las huellas Y no sabrán Quién la utilizó Chicos Ya me estoy preocupando Ya me estoy Ya me estoy preocupando No Solamente tengo Media vida No hay Ninguna embarcación O sea ¿Qué está pasando aquí? Mi ojo está llorando Desde hace rato No lo entiendo O sea ¿Qué está pasando El día de hoy? A ver Embarcación Embarcación Tengo la mitad de la vida Estamos a nada Estamos a nada De perder la misión Pero no No va a ser así No va a ser así La voy a librar De mi cuenta Corre que el día de hoy Salimos con todo ese dinero Si ya lo hemos hecho Varias veces Hemos robado Hasta 3 millones de dólares En el GTA V Porque el día de hoy No se podría Con 690 mil dólares Plan B Plan B Plan B Plan B Plan B No Plan C Plan C Plan C Rápido Rápido Agarramos el blindado El blindado Se lo quito Vivimos en el blindado Lo malo es que me poncharon una llanta Vean eso Se pasan de chorizo Los policías Poli Si te vi hermano Luego voy a regresar por ti Inagresivo Ok Perfecto Perfecto Lo que voy a hacer ahorita Aplicando el plan Z Si ya nos acabamos Todo el abecedario Pero bueno Hay que aplicar Todos los posibles escenarios Porque si uno no funciona Ni modo El otro Y creo que en esta parte Si puedo encontrar algo bueno Creo que si puedo encontrar ¿A dónde? Oh What No No La poli La poli El SWAC Vamos Vamos Michael 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 No manches No manches No manches ¿Cómo se cayó ese brody? ¿Cómo? No me vio O sea Me tuve Enfrente de él Un carro de 30 toneladas Y no me vio Hermano Cúmprate unos lentes brody Que por cierto Yo necesito lentes Lamentablemente Dale Súbete 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 Michael Coméntame aquí abajo Si tú quieres que robe El casino de GTA V De la manera más épica del mundo Y si tú Utilizas lentes Cuéntame tu experiencia Porque Creo que voy a tener que empezar a usar ¿Saben? Vean El robo lo hicimos en la mañana Ha transcurrido todo Prácticamente todo el día Que ya ahorita ya es de noche Es una locura Es una locura En verdad Vamos Vamos Michael Tú puedes Yo confío en ti Todos confían en Michael Escriban sí ahorita en este momento Ahí está Perfecto Michael Tú puedes Cuatro estrellas Lo bueno Es que no nos pusieron Cinco estrellas Voy a aplicar la vieja confiable Obviamente Que es perderse aquí adentro ¿No? O sea Aquí adentro tú pierdes a la poli Y dices Ya Facilito La vieja confiable Claro que sí hermano Policía perdida Check Perfecto Lo tenemos Les dije Somos unos profesionales Después de tanto tiempo Hemos dominado el juego Y ahora lo hacemos A la perfección Obviamente Cometimos errores Cosas que no había pensado Que podían pasar Y pasaron Pero para la próxima Ya estamos ready Estamos listos Así que Nada Subimos esto por aquí Dejamos la moto acuática Ahora Me está indicando Que tenemos que ir hasta este punto Me imagino que para entregar el dinero ¿No? Para hacer la venta de las joyas Así que En cuestión de segundos Yo apareceré por allá Después De 50 horas caminando Hemos logrado Hemos llegado al punto Y se va a hacer La transacción Vean Estos homies Que onda hermano Él es Juan Pedriño Que onda Juan Pedriño Ahí está Cambio de dinero Joyas por dinero Oh Se me olvidó comentarles Por cierto Es que a mí me habían llamado Anteriormente Uh Dineran Me habían llamado Para que yo hiciera esa misión Me dijeron Royos hermano Queremos que entres a la joyería ¿Te animas? ¿O qué rollo? Hay buena cantidad de dinerito Y yo dije hermano Claro que si me interesa Y vean Lo hemos completado A la perfección Hasta aquí el video del día de hoy Que estuvo epicardo Si quieres comentar ¿Cuál es el color de este auto? Obviamente es morado Así que dale like al video Comparte con tus amigos Suscríbete en este momento El botoncito rojo Y espero que lleguemos a 10 mil likes Esto estaría bastante Bastante Gracias Esperemos Esperemos Y bueno Hasta aquí el video del día de hoy Cuídense mucho Este video tal vez se va a subir Un poquito tarde Porque mi clase Se atrasó un poco Y así O sea Fue un relajo Y yo apenas llegué a hacer Bueno No importa Así que cuídense mucho Los veo el día de mañana Y adiós